Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo especial. Pero antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer pasar unos minutillos con todos vosotros. Como estáis viendo en el título, Star Wars Battlefront 2. Os pongo así un poco de situación, en el pasado E3 tuvimos la oportunidad, tanto Señor Serpiente, Stratus y un servidor, de asistir a un evento que la gente de EA había creado, por supuesto, en Los Ángeles, durante la expo del E3. Tuvimos la oportunidad de probar en exclusiva ese Star Wars Battlefront 2, continuación, por supuesto, del título original, que viene ambientado en el universo de la famosísima saga cinematográfica. Y aquí os traigo una partida que realizamos, digamos, un poco en equipo, Señor Serpiente, Stratus y un servidor, donde realmente pasamos buenos ratos, estuvimos grabando como cerca de una hora. Pero hoy voy a traeros esta, en particular, porque realmente, pues, lo he dicho, ¿no? Ese trabajo en equipo, esa partidilla en la que hicimos un poco de teamwork, pues, me parece muy interesante. Además, delante tendremos un pequeño blog, por así decirlo, del lugar, ¿no?, del evento donde se desarrollaba esta historia de EA. Y realmente, pues, agradecerle a EA la invitación, porque ha sido una experiencia genial. O sea que, sin más, os dejo con este pequeño blog, en la primera parte del vídeo, y después con ese gameplayer exclusiva de Star Wars Battlefront 2. ¡Vamos allá! Bueno, people, buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días, Señor Serpiente, y estamos aquí con el serpiente, el que come curasán, y Stratus, el que habla con los yogures. Exactamente, hombre, que es un raro yo. Y ahora, y ahora, yogur, a los alfalú. Eh, vamos a ver si comemos algo, y luego nos dirigimos hasta... Eh, EA General Peer's University. A ver, a probar el Star Wars Battlefront 2, que nos mitogea, y entonces a ver qué tal se desarrolla el día. Pero bueno, comenzando con un yogur y un café, me vuelvo que bien. Vale, esto que veis aquí, ahí atrás, esa cola enorme de gente, y esa cola que veis por allí, pues es que estoy esperando para poder pasar al evento de EA. Nosotros, bueno, está por ahí Stratus, como veis, está Serpil, nosotros entramos ahora, vinimos en un termino de autobús, que visteis también, y entramos ahora a un evento que tenemos de 10 a 12 para probar el Star Wars Battlefront. No sé si esta gente a lo mejor probará alguna cosa de más, como FIFA y demás, pero he dicho, es bestial la cantidad de gente que está aquí esperando, haciendo cola, sentada por ahí, como he dicho, para poder probarlo de EA. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos al equipo, vamos al equipo. Está aquí el señor Serpiente y Stratus, aquí no los veis. Salto, heavy… Estamos aquí. Vamos a intentar hacer un poco en equipo. No prometemos nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a darle un poco de candelita a los clones, ¿no? 10-11-12 somos, ¿no? Sí. Vale. Vamos, vamos, vamos. Espera, vamos a quedarnos aquí donde los tíos estos, los que están de rodillas. Soy yo, yo soy el que los estoy disparando. Estratus, ¿dónde están los tíos de rodillas? Los clones de rodillas. ¿Qué tal a la derecha? Yo soy el que está disparando. Este ha tirado, ¿no? Esto tiene que estar aquí en esta parte, ¿no? Sí, yo soy el que está saltando. Y dice, ah, vale, ya, ya, ya os veo. Yo soy el que está saltando. Vamos a jugar el equipo ahora. ¡Saltemos, saltemos! Vale, vamos. Vamos, vamos, izquierda-derecha. Izquierda-derecha. Richard, echa a la derecha. Vale, voy, voy. Hay un soldado al fondo, ten cuidado. Sí, le veo. Buenísimo. Buenísima. Acaba de caer el primero, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo, un segundo. Bien. ¿Dónde estás, Richard? Estoy a la derecha. Están viniendo todos por derecha, tío. Sí. Están viniendo por derecha. El soldado y el de Richard. Vale, te veo, Richard. Por ahí había uno, a la derecha. Sí, sí, lo vi meterse por dentro, ¿eh? Sí. Lo vi meterse por el vehículo. Pero no sé dónde está ahí. Vienen por derecha varios. Vale. Vamos. Vale, estoy donde el disruptor, ¿eh? Cuidado por aquí, por la derecha. Estoy donde el disruptor. Estoy defendiéndolo, ¿eh? A la izquierda hay unos cuantos. ¿A la izquierda? Vale. Vale, los veo, los veo. Vale. Vienen por izquierda, ¿eh? ¿Veis uno detrás? ¿Veis uno detrás, Richard? ¿Dónde? Vale, lo veo. Arriba. Abajo. Bien. Vale, nada. Buena, 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 buena. Yo sigo por derecha. Vienen todos por derecha, ¿eh? Vienen por derecha. Vienen por la derecha, tres o cuatro. Vale. Chao, Granada. Por la derecha nos vienen. Pasa a la derecha, abiertos. Voy. Te cubro, Richard. Tómate, doy bufo. Vale, vale, buena. Aquí viene. Vale, abajo con él. Más por aquí, más por aquí. Bien. Vienen más, ¿eh? Buena. Muertos. Buah, qué buena, tío. Qué buena. Uf. Oh, me ha reventado. Ahí lo tomas a la derecha. Lo vi, lo vi, lo vi. Sí, lo he visto. Cuarto. Y otro más. Mísima. Reculo. Otro bajo. Vale. ¿Están? Vale, bien. Ah, muy buena, tío. Cuidadito que vienen detrás, ¿eh? Vale. Bueno, un poco de combataere, ¿no? ¡Oh, qué buena, tío! ¡Ve, Richard! ¡El Dios del cielo! Sí, ya. Mola muchísimo, tío. Yo antes lo pillé, pero di dos vueltas y no sé manejarlo. ¿Cómo lo pillas? Cuesta 500 puntos de batalla, tío. Hostia. Vamos avanzando, vale. Vamos avanzando, ¿eh? Sí. Tiramos por la derecha, ¿eh? Tiramos al segundo disruptor de iones, ¿eh? ¿Viene alguien por la derecha conmigo? Sí, te vengo por la derecha. Vale, vale, vale. Hay que atacar a este, ¿eh? Estoy aquí, al lado tuyo. Vale, genial, tío. Voy un poco por la derecha, tío. No me gusta meterme ahí. Hay mucho tiroteo a larga distancia, tío. Yo de pesado no... No hago daño, tío. Vale, vamos. Vale, estoy donde el arco del triunfo. Vale, cuidadito, ¿eh? Me ha matado a mí ahí en la fuente esta. Tierra ropa. No os veo, tío. Vale, a mí no ocurre nada, tío. Ah, traía escudo, tío. Buena, 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 muy buena. Ya va. Traía escudo, tío. Sacan como una especie de escudo azul. Sí. 2.500 puntos de batalla, tío. Solo tienes tu ahí, es el combat final. Vale, voy a esperar, tío. A ver si puedo coger alguno de los... Sí, tengo 5.000 puntos. ¿Eh? Sí, tengo 5.000. Pero, para eso no acumula... ¿Tienes ya? No, no, tengo 2.500. Pero son acumulativos. Eh, sí, sí, sí. Por eso, por eso. Me voy a esperar. Pero bueno, oye, pues si lo conseguimos bien. Si no, nada. Vamos. Ya va, vamos. Vale, hay la siguiente zona, ¿eh? Sí, yo soy este. Vale, vale. Sí, sí, guay, guay. Voy delante, voy detrás de ti. Hay que ir a defender, ¿eh? Vale, por la izquierda hay peña. Por aquí creo que está bastante tranquilo. Pasamos de ellos y vamos directamente a... Vamos a defender el disruptor este que queríamos delante. Vale, 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 voy. Vale, por aquí hay sanseo, ¿eh? Cuidado. Vale, voy. Serpi, si vienes a la derecha, tío, hay aquí la de Bios, tío. Por la fuente, zona de la fuente, ¿recordáis? Sí, estoy en la fuente yo. Vale, por la izquierda. No veo a nadie, tío. Vale, uf. Estamos muy adelantados en mapa. Muy adelantados, tío. Ahí hay uno de sus escudos, ten cuidado. Lo dejen la mierda. No veo, tío. No puedo, tío. Mira en el minimapa, se pone la zona del ataque. Sí, sí, sí. Vale, están en derecha, ¿eh? Están en derecha. Más allá del arco del triunfo. El arco derecha. ¿Dónde está Stantus, tío? Vale. Están comiendo súper duro estos, ¿eh? Sí. Ahora mismo estoy un poco perdido, tío. No, no, no... Vale, vale. Tengo uno detrás, tengo uno detrás, tengo uno detrás, tengo uno detrás. Yo estoy por la izquierda, ¿eh? Ah, no identifico, tío. ¿Por dónde estáis? ¿Qué estáis? ¿En la zona del mercado? ¿Qué estáis? ¿En mercado? ¿Qué? ¿Estáis en mercado? Yo estoy aquí a la izquierda. Vale, yo estoy en la zona de la... Sí, en esa especie de jardines. Y no parece que haya nadie, tío. Estoy en la puerta a la izquierda casi, Richard. Vale. Vale. Hay que interceptar, ¿no? Sí. Hay una zona que hay que defender, en la fuente. Vale, estamos... Sí, sí, estamos todos en... Hay que proteger, sí. Ojalá, cae aquí mostrada, tío. Pilleado uno. Buena. No tenemos acceso, tío. ¿Cómo se pilla esto? Estoy aquí a ver si... Uf, no. No, no, tiene que llegar el vehículo, tío. Tiene que llegar el vehículo. Mierda, mierda, mierda. Vale. Ahora va a tocar avanzar. Sí. Vale, toca avanzar, ¿eh? Me va. Vamos, vamos, vamos. Entramos. Espérate, aún no me ha decentrado a mí, ¿eh? No, todavía no. Vale, tenemos que hacer la fase 2, tío. Supongo que ahora abrirá esta zona. Vamos, vamos, ahora, ahora. Ahora sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ah, te lo estás haciendo para la izquierda, ¿no? Sí. Te lo estás haciendo para la derecha. ¿Habéis entrado por izquierda? Yo entré por la izquierda. Vale, voy. Entra por la derecha. Vale, ya hackeado a la izquierda. Ahí, chavala. Vale, le echamos barrido, chaval. Aquí todavía está cerrado. Viene rey, viene rey, viene rey por el centro. Está rey en el centro, cuidado. Yo estoy guardando el punto, ¿eh? Vale, nada, ya se lo han comido. Yo estoy aquí guardando el punto. Vale, vamos. Vamos, queda nada. Necesito gente aquí, ¿eh? ¿Dónde estás? Guardando el punto de la izquierda. Vale, voy a la izquierda. Vale. Vale, y ahora tiene que abrir zona, aquí. Ahora van a empezar a salir por la... Claro, hasta dentro de 15 segundos no abren, ¿eh? Los estamos barriendo, tío. Me voy a quedar tres, ¿eh? Está bien, ¿no? Ahora. Vamos, 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 vamos. Vamos a quedarnos aquí un poco, tío. ¡Buenísima! Hay que aguantar aquí un poco, ¿eh? Sí. Ahí de arriba. Tío, es la que acabo de montar aquí dentro, tío. Vamos, vamos, vamos. Buah, tenemos completamente el sitio cogido, tío. Completamente, tío. De aquí no sale ni uno ya. Te va, tío. Es que es mucho tema, tío, cuando pillas aquí, tío. Ya está, ¿no? Sí, sí, ya está. Ya está listo de papel, tío. Vamos, estamos todo el equipo dentro, tío. Yo no sé si es que la zona es muy difícil de controlar. Yo no sé si es que el otro equipo no controla mucho o es que el atacar es mucho más fácil, tío. No sé, pero es que no les dejan ni salir. Nada, es que lo revientas, tío. Lo revientas, tío. A ver, el que se pilla de mal, macho, sin jamás dar, pero cosa mala. No te deja jamás dar ni uno. Tío, le llevas todo de mal.